¡Hola gentecillas! Aquí soy ZenMaster con un nuevo vídeo de Simulator. ¿Por qué? ¡Porque sí! ¡Porque puedo! ¡Senpai! ¡Uy! ¡Senpai! ¡Senpai! ¡Ya que me ha visto! ¡Oh, hoy! ¡Ja, ja! ¡You look lovely today! ¡Yeah! No he visto nada... ¡Vas a morir, puta! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Vale! ¡Cuánto pelo! ¡Mico! ¡No! ¡Es bueno! ¡Con ese pelo me impede! ¡Eh! ¿Yuno? ¿En serio? ¡Vais a morir todos, puta! No me imaginaba que tuviera el pelo de Juno. Es obvio que todo el mundo... No está bien hecho el pelo, pero... Es obvio que todo el mundo lo va a poner. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Este! 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 ¡Vamoooos! ¡Este! 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 ¡ se fijáis en la frente y eso se nota lo que es el original tiene la misma sombra para todos pero en serio la puerta de la misma sombra para todo el pelo en serio bueno ya la regalada es solo un esto es de prueba solo no es siquiera una demo para notar bugs y cosas una beta una beta no es ni una beta siquiera sí ok bien voy a matar gente hola estás muy guapa hoy no sepa de que es el senpai si aquí todos los tíos son iguales solamente cambia con el pelo hay el senpai que me ve corre que no es senpai no no así a bien que le meto a escabar soy un polo helado sí ¡Sí! ¡Oh! 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 Compré, amigo. Vale, vale. Ok, va. Este no lo está hablando. ¡Ey! ¿Dónde? Vale, se va esta tía. A ver. Uy, esa baja de FPS. Venga, Bandicam. No, es esto. ¿Dónde estáis ahí? A ver. ¡Soy una ninja! ¿Lo podéis verme la cara? Pues soy una ninja. Esperate. Perfecto, ahora somos ninjas. Nadie empurra. No has estado actuando como tu propia persona, últimamente. ¿Es algo que te preocupa? Oh... Bueno, no es nada. Si no quieres hablar sobre esto, eso es bien. Pero, recuerda, yo soy tu amigo, y nunca te juro por nada. No te juro por nada. Es algo que me gusta. No te juro por nada. Pero, creo que hay algo que quiero hablar sobre esto. Estoy escuchando. Desde mi madre morre, mi padre ha estado bebiendo mucho. ¿Qué es eso? No voy a decir nada más, por favor, simplemente despeguelo. Si lo dices. Pero ahora estoy realmente preocupada. Pasivo ya. Quiero las maguitas de Jet. Yuhuu. Uy, zapatos enormes. Yuhuu, Zayin. Soy Soliza Snake. Mwajajajaja. Mwajajajaja. Hola, guapos. Madre. Uh, uh, azul turquesa. ¿Qué tal? ¿Veis a Minoau Senpai? ¿Veis a Minoau Senpai? ¿Veis a Minoau Senpai? Unas bragas. Con parches. Madre mía. Que me cruzo con el serpa y... Joder, no. Por favor, intenta hacerla a la clase en tiempo. Pueda la sede. Me he llegado al mismo momento que los otros. Me he jodido y vi ese profesor de mierda. Te rebento viva. Chichi, voy a matar. Cierro la puerta. Note. Nada, nada, nada. Bueno, por ahora no voy a matar a nadie. El asesina ninja se va a casa. Esa es una cosa. Por ahora me lo voy a quitar. Y cuando vaya a asesinar a alguien me lo pongo para que no me reconozcan. Mua ja 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 ja. Mua ja 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 ja. Osea que no sirve de nada, pero me va a ser. Ja. Como mi locuras. Uh, te la he pagado. Lujo. Me voy a meter. Uhhh, no, no. Mmm, mmm. No, no. Mua ja 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 ja, no! y las clases y hijo realmente en la casa de que no me diga no i i i i i i i y y que venido qué penita me dan, qué penita, eh así que me da una penita, una penita, una penita hola querida compañera de clase te voy a decir que estás muy guapa para ser con tu reputación ahora sí, voy y ahora podrías quizás acompañarme al segundito perfecto ven, ven, ven por aquí, ven por aquí no tengo arma, no tengo arma, da igual, eh eso le va a ser un arma rápido vamos eh, no he visto nada, aquí no bien, mira, 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 es súper guay ven por aquí corre, corre, ven, eso es ahora que sale todo el mundo arriba, ven que te hace una cosa súper épica sí, 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 sí corre, corre, ven, 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 ven sí, 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 sí por aquí, por aquí eh, no sé si eres capaz de subir por aquí Dios Dios sí, sí, bueno sí, dame un segundito, me estoy preparando para hacer una cosa perfecto perfecto ups voy a decir si alguien ha muerto uy, palitos que horror, no dejo el resto de sangre, me preocupa qué dropearla madre mía, eh madre mía, eh madre mía, ahora esto sí, que sí no sé, y te voy a darme prisa para ir a por la ropa, por mi senpai, salvo, voy a dejar la ropa ahí tirada, yo creo que nadie la vea así, la voy a dejar, bueno, yo voy a tirar dentro, junto con el arma, y luego lo quema de todo cuando tiro el corazón, bueno, realmente puedo hacer esto, pues cuando salga, se, 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 se ¿Qué has hecho ahora? ¿Qué has hecho ahora? ¿Cómo puedes parar ahora? Vale. Bueno, me voy a llevar nada más a empezar. Me llevaré a dos años para compensar. Me cago en todo. ¡Hola! Yo soy el senpai. Vale, el dos para atrás. ¡Oh, Dios! Esto es súper guapa. Te acercas a Miyuki. ¿Qué? ¿Perdonas que has dicho? Pero bueno, gracias. Ahora, ¿puedes hacerme un favor y seguirme? Así. Un momentito, ¿sabes? ¿Qué has hecho? ¿Y tú podrías decirte algo para que eres? Me respone como matarte, ¿vale? ¿Qué te puedes hacer? ¿Qué? Nada, nada. Abrazarte, dicho. ¡Ah, gracias, gracias! ¿Ya? Por favor, ¿me puedes seguir para que te de ese abrazo? A ver, no me abrazo a las dos, ¿vale? Seguidme, por favor. ¡Hala, hala! ¿Qué dices? 10 FPS. Vale. Venid hasta aquí, vais a ver qué cosita más bonita. He encontrado un uniforme super... Voy a quitar a ver que esté peinado, porque creo que el pelo de Juno, pues como que peta un poco. ¿Va a coger? Un momento. Que nunca llevo de barras, bien. Sí, pues lo que os iba a decir es que morís, putas. No, adentro. Que se me pone nerviosota. Empiezo a ser niña, no he estado visto. Recordad chicos, si vais a asesinar a alguien, aprovechad el bug de la visión, se supone que podría vernos a chica, pero como es un maniquí de pruebas, pues no, puede vernos. Recordad, cuando el mundo esté lleno de bugs y maniquís, pues asesinar que nos dé la de gana, asesinar, matar malo. A ver si vais al grupo para que todas las estrellas. Voy a tener que matar gente hoy, la pasión. Yo voy a contar del Yuri que hice ayer, fue genial. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi nuevo Ariel? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Soy sensual andando. Tu, triple coleta, a ver, ven pa'ca. Ah, eres super guapa, tus coletas me ponen. Hostia, a mi me gusta tu coleta única. Ven, sígueme, voy a enseñarte a hacer coletas. ¿Cómo voy a hacer coletas, eh? Venme, yo sí, 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 yo te sigo. Y como estás, obviamente la novia de este tío, pues a este tío también le voy a matar, porque puedo. Ay... Ay... En serio, ay... ya lo sé. Bueno, ay, antes de mi novia que sea mi novia, no... No os preocupéis. Venid, nos doy a enseñar a hacer coletas, oye, le van a enseñar a hacer coletas, 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 codo, codo, guiño, guiño. Venid, vais a, hoy os voy a hacer las coletas. Aunque el pelo más largo que tienes, vamos a hacer la cabeza, qué es si. Mi novio, que le has hecho a mi novio, porque no me deja atacarle, ahora, vale, no me dejaba Vájanos conmigo, perfecto, hop, tranquilo, se lo está descansando, coñe, jo, eh, vale, adentro Perfecto, para no queden manchas de sangre en el este, me cambio de ropa, cojo esta ropa, la tiro, bajón de FPS, y lo activo, perfecto, ya voy a acercarme al Senpai para que se relaja la tía está un poco, ahora Senpai, ahí se relaja, vale, que poder tiene Senpai, eh, otro placer, yo no sé que hay que hacer exactamente para que no se desontroje con el Senpai, así, no hay agua, yo me siento mejor en la psicología, a ver si así, deja de pasar eso, tío, ya no sé, se quiere perder a su novio, eh, cosa más rara eso, ocurre una vez, a ver si, shop, shop, nigga, go home Nadie, yo creo, nadie, espero que en las siguientes versiones pongan para que la gente se dé cuenta cuando falte a alguien y que tengas que inventarte alguna cosa, no sé, crear cartas falsas de los padres para decir que no va a ir cosas, ¿sí sabes? la profesora que entra este baño es el último de allá, ¿no? ahora sí, oh, es una súper mona, es que te hacía unas cositas así, ¿sabes algo así? Juan, Juan, que me lo es buena con la lengua, voy a seguirte a ver qué me haces vale, mira, dejo esto, esto es de estas... a ver Miku, por favor, vete a cantar a mí no voy a cantar, pero gracias por decirme que canto bien no necesito que cantes bien, canta mejor Rin ¿Veis lo que me han dicho? tranquilo, voy a enseñarte un circuito para que cantes mejor que Rin así vamos a verlos está súper mono nada que ayer a tu novia porque la vi por la calle como yo no he visto no te preocupes ya dar la gracia de su parte oís ni conmigo bueno si soy de su parte va a vivir perfecto seguidme chicos no me han visto perfecto venid os voy a enseñar cositas eso es perfecto mi culpa adentro a cantar todo mejor que más que si eras la prima de reino si no fuera y todo si hay un rubio será el en el centro de mi amor Voy a correr por aquí, voy a dar cariño. Perfecto. En serio, deja huellas. Perfecto. Necesito no bajarme acercándome a Senpai. Gracias Senpai por ayudarme al bajarme. Perfecto. Bien. Ahora me entiendo no tengo nada de carterapia, así que... No to class. Go home. Yeah, I'm going home. Perfecto. Deadline. Perfecto. Es verdad que me interesa. Tengo que ir preparando todo. Oop. No, por aquí. Por aquí. Shep. Bien. Debería venir por aquí la profesora, ¿verdad? Debería. Se ha visto un gameplay de cómo encarnar, entre comillas. Pero... No, aquí no viene ninguna profesora, eh. Yo pensaba... No, no viene aquí. Ojo, entonces no... Yo creo que no, eh. Quizás un otro piso. No, no, eh. Qué raro. Mejor que hay que hacer. Mejor que hay que hacer esta versión, eh. Supongo que entonces ya no hay que matar a los profesores, no lo sé. me ha tocado el truco ya, entonces no he jugado, no he jugado, no he jugado, no he jugado. Tutucrass, Psicolojiii, Movistar. Bajada de FPS es porque no. Y es algo, me voy a preparar para asesinar a todos. Enrede chico a mi madre, tío. ¿Eh? ¿Por qué se ha iniciado? ¿Se ha reiniciado en serio? ¿Por qué se ha iniciado al semana? No lo entiendo, se ha iniciado al semana. Bueno, ok. Ok. ¿Se ha iniciado todo? Creo que se ha cortado una parte del vídeo. ¿Se ha iniciado todo? No sé qué. Bueno, pues estoy aquí en Ganderos Emulator. ¿Qué pasó? Voy a hacerlo todo, ¿eh? No sé. ¿Qué pasó? Bueno. Espero que Bandicam no haya... Bueno, que hace una cosa. Porque puedo, básicamente, ¿vale? Yo voy a matar otra vez. Pero antes de eso, me ahogaría a ella. Sí, 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 sí. Lo veis, hace así. Y luego hago... ¡Hey! ¿Qué estás...? ¡Hey! ¿Qué estás...? ¡No! ¡Ya vamos, policía, cariño! ¡Todos! ¡Llegame a ellos! Aquí no hay nada que ver, chicos. Aquí no hay nada que ver, chicos. Así que, ¿es esto solo un prank? No creo que es muy divertido. No pierdas mi tiempo como esto, de nuevo. ¿Vuelven ya un segundito? ¡Maldito chivato! Me acaba de ver asesinar a alguien, vaya. Tiene ahí la cara con el miedo. Y aún así me sigue. Esto no lo sigue bien. ¡Ven, un segundo! ¡Ven, ven! ¡Sí! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, no! ¡Que se está quemando! ¡Oh! No puedo hacerlo. ¡No importa! Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí. ¡Hasta el siguiente vídeo!